Juntas por las noches, puestas palas rochas Tus pelas salvachas, las con mi Versace Juntas por las noches, puestas palas rochas Tus pelas salvachas, las con mi Versace Vestiga con colabos, malla la colabos Medos arriba y abajo, calabro y guapo Dueñas de la frenzy, soltando los penchis Juntas por las noches, puestas palas rochas Juntas por las noches, puestas palas rochas Tus pelas salvachas, las con mi Versace Juntas por las noches, puestas palas rochas Tus pelas salvachas, las con mi Versace Vamos a caer, cruces y son comines Cruces y mi nani Vestante en Milano Yo también iba de ahí Afriate, tú ven y vamos Nos fuimos a la party Trabajando en tu pony Juntas por las noches, puestas palas rochas Tus pelas salvachas, las con mi Versace Juntas por las noches, puestas palas rochas Vemos abajo, la con mi Versace El gelato, tus noches, saliendo del callejón Estilamos día justo en el formador Con la tanga Gucci en una cola de motor Me llevo todo el mall, montaño, un camión Un rojo con la rosta, vestida de blanco Me he visto de novio, pero él no siempre pasa Este es mi palentino El bizcocho de mi chino Gargantilla de Zafiro Con diamantes al marino Y se llevo la ropa, pico porque soy lo más real Bitch, me creo de verdad Me doy un flow de paja, me veo original La Subtitulado. Cáceres Y se llevo la ropa, pico porque eres la ropa Contribuyo Son una ción Las mil Vas Son una La deal Oye, no te copias, papi